Bueno, la nota de Zucca es muy buena, muy buena la nota de Zucca con Dalma Maradona, quizás un clásico, la familia Higuaín, excelente. Pero antes, si querés seguir todos los partidos del Mundial, minuto a minuto, entra en hinchaoficial.com y descargar gratis la aplicación, la aplicación quise decir, de Clemente que enteraste. Minuto a minuto lo que pasa en todos los partidos que se están jugando. La nota de Zucca. YPF, hincha oficial de la selección. YPF, hincha oficial de la selección. ¿Cómo te llamas? Martincito. No por Palermo. No, se llama Martincito. ¿Cómo? Y ahí lo vemos a Diego, esto es una fiesta y todo el mundo salta porque acá es que no salta, es un inglés. Saludando a la gente y me parece que en especial a ese chiquitín que está durmiendo ahí, que es el nieto. Bien al centro de Michelli. Reboto a minuto de Michelli. Cantalo, 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 cantalo. Estoy con el Pipa, pero estoy con el hermano de Pipita. Es tremendo. Vos eres de Michelli. Golás. Golás. Es tremendo, es tremendo. Te rompe el arco. Hay que estar cerca de la familia de Higuaí para que vengan los goles. Siempre, siempre. Siempre. Vamos. Cortá. Lo vamos a hacer de cava. Vamos, no flojemos. Hasta la final, eh. Ahora escuchame, el primero fue como el Pipa, el tercero fue como el Pipita, ¿no? Y no sé, eh, no sé. Ah, está grandadísimo. Te felicito. Ahí está la madre. Felicitá la madre. Pero no le puedo decir hasta la madre. Claro, ¿qué? ¿Qué polvo te echas? Seguimos. 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 Seguimos como sea, pero seguimos. Seguimos como sea, pero seguimos. Claro. Bueno, escuchame. Ahora nos toca México. Sí, México. ¿Vamos a sufrir un poco? Como siempre. Como habrás visto, pero es esta alegría Martín Palermo que no se puede creer. No se puede creer lo genio que es, así que ya está. Palermo hizo dos goles. Yo creo que no hay chance de que no lo llame. Todavía está en Veremos. ¿Quién dijo que no lo llame? Ah, 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 ah. Yo creo que va a ir. Yo creo, pero no sé. Bueno, ¿seguimos callando voces? Seguimos callando voces. Por supuesto. ¿Qué le pasa cuando escucha esto? ¿Qué puedo decir? Esto es lo mejor. Es como dijo él, me llevo la música más hermosa. Pero no vamos a decir. Esto es lo más lindo. Que disfrute la gente. Bueno, lo felicitamos y le voy a decir otra cosa. También se lo dije el otro día en Guayín. Qué hijo se echó, ¿eh? Qué hijo se echó. Bueno, es una parte de mi señora y mía 50-50. Pero el mayor protagonista es mi hijo. Porque él hace 36 años sigue vigente. Eso es lo importante. Y que sea vigente dentro de la cancha y fuera de la cancha. Bueno, nos seguimos viendo, ¿eh? Miren que está. Me habla como si ya termina. Seguimos. Esto sigue, ¿eh? Me lo espero. Para eso vinimos. Gracias. Y así nos vamos de poro. ¿Cuáles? Ahora. Ahora vamos por México. Ya está el tema Palermo, ¿no? No, vos así. ¡Meto! ¡Meto! ¡Todo en bola! Vamos, ¿no? ¿Campo? Vamos a recatar. Bueno, vamos a hablar de la forma. Ni que fuese Cristian Sancho, ¿no? Se puso en contra de la bola. Bueno, algo de Sancho tiene. Sancho Panzer. Se puso en cuero. Qué bárbaro. A ver, contra México. Sí. Partido que ellos ganaron uno, empataron uno y perdieron uno. Sí, sí. Es difícil el partido. Tienen buena técnica, conservan la pelota. Son rápidos, juegan bien por los costados. Han fallado mucho en las áreas. En la propia, porque no tienen problemas en defensa. Y en la rival, porque no definieron bien. No anduvo bien Franco, no definió bien Giovanni. Pero es un rival de riesgo, a tener en cuenta. Bueno, equipo picante. ¿El equipo argentino? Para México, a ver. Romero. ¿Se puede... con dudas, no? Con dudas, con dudas, con dudas. Ya hice, con dudas. O te doy los once. Los once. ¡Tira los once! ¡Tira los once! ¡Romero el arquero! Después, después, después. ¿Estás jugando Inners? Ya un poquito, tirá. ¿Ahora? ¿Estás jugando Inners todavía, el partido? Ahí está, Inners, muy bien. Bien, 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 bien. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Se está afeitando. ¿Se está afeitando? Es canje eso, eh. Son diez horas de partido. El partido es más largo de la historia. Hay que decir eso. Bien, eh. Partido. Vamos a mostrar el satélite. Un esfuerzo de producción, o sea, la guita. Yo pedí una jabulana y dijo, no, la guita, la jabulana y la gastamos en el satélite para Wimbled. ¿Qué pasa?